¡Suscríbete al canal! 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 No pude ver lo que decía ahí Pek, pek Pek, pek Hmm, ok Y esta cuerda O soga O correa creo que No, 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 correa no se dice ¿Qué es ahí? Un poquito de dolor Ok Esposas ¿Qué pasó con la cosa Que agarre ese, no sé cómo se llama Pero Esta puerta Esta puerta portística Como el labro ¿Quién llora? ¿Qué pasó con la cosa ¿Qué pasó con la cosa ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Vamos! ¡Ciérrate! ¿No? Ok. Hay muchas ratas en esta casa. ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Bú! ¿No? ¿Qué era eso? Ya está. De todo han quedado el mío. ¡Ciérrate! 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 ¿Quién es que habla? La dañé, tengo que pagarla ahora Ya, no tengo plata ¿Y ahora? Bu Algo pasa aquí Bueno, algo debería de pasar Ok, acá Eh, no puedo prender la luz Lo dañé Bu 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 No quiero ir para acá porque se acabó de pasar ¿Y ahora? ¿Y esta puerta? ¡Ah! ¡Ah! Te ves más chiquito No te ofendas ¡Ah! 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 Ascensor, no, gracias. Bueno, no me han quedado otro. ¡Ábrete! ¡Que te abras, te digo! Me hacés enojar, puerta estúpida. Más te vale que te quede cerrada, ya sabes. Voy a cerrar aquí. Ciérrate. Dije, ciérrate. ¡Suscríbete! No quiero ver hacia atrás. ¡Ah! No entiendo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!